Mi nombre es Norma Ríos, soy enfermera del primero de octubre. Pues está feo, por eso hay que protegerse, colocarse un cubrebocas y no saludar ni de besos ni de mano. Pues no, no hay mucho, pero es precisamente para evitar más enfermos o que se siga dispersando el virus, por eso hay que protegerse. Pues yo creo que sí va bajando, pero mucho depende de todos nosotros, porque no tenemos la cultura de cuidarnos, de colocarnos el cubrebocas, de si no cargamos el cubrebocas, de no estornudarle a la gente. Yo creo que todo esto, todo esto no se tendría que tomar así, tan a la ligera, tan bien como el cargar el cubrebocas, pero también que no hagan compras de pánico y que sí tomen sus precauciones, como no saludar de mano, y si anda uno en transporte, colocarse el cubrebocas, y si sabe uno que va a salir en transporte público, pues colocarse el cubrebocas. Y pues ya.